Fuerte tiene la luna de ser tan bella, de encontrarse ella sola todas las noches y sin desesperación porque la acompañe, embelleciendo de luz a la noche y al caminito largo de las estrellas fugaces, estrellas que cada noche corren esperanzadas de cumplir deseos de todos aquellos que las amen. Mientras Dios duerme sobre una nube y su almohada es el suave aire el mismo aire que hace bailar al mar embellecido de luz de luna un mar adormecido, tranquilo, arrastrando consigo a la orilla dulces sonidos de caracolas que te invitan a soñar, mientras la espuma del mar te invita a nadar. En el bello caminito al que la luna te invita a contemplar, vaya si tiene suerte la luna de tener el cielo de vivienda y de poder invitar a cualquiera verla.